Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de la vaginitis. Bueno, así se denomina. Cuando hay inflamación en la vagina, o cuando hay inflamación en la bomba. Entonces, pues, en ocasiones se hace referencia a nombrar esta afección como vulvovaquinitis. Porque, pues, sí, la afectación a veces hunde demasiado, ¿no?, mucha inflamación. Esta afección, igual, puede ocurrir en cualquier persona, cualquier mujer, a cualquier edad, desde pequeñas hasta, pues, ya avanzada edad también. A veces, a veces, de manera recurrente, o sea, varias veces, en varias ocasiones. Bueno, pues, habrá que comprender para que podamos hacer nuestra fórmula herbal para resolver cuando hay este tipo de inflamación. Bueno, normalmente, la vagina secreta es una sustancia que mantiene el tejido en dicha región, húmedo, pero lo mantiene sano. Nada más que durante el ciclo menstrual hay cambios. Se producen cambios hormonales que van alterando la cantidad y la tonalidad de estas secreciones. Además, de esta forma, pues, tenemos que mencionar que otras participantes están presentes en la vagina de manera rutinaria, ¿no? O sea, siempre están. Puede haber hongos, puede haber bacterias, pero son los que favorecen, pues, no afectan, no es un padecimiento. Le llaman flora vaginal. Entonces, es normal. En sus funciones, pues, sí, es parte integrante, ¿no? Luego hay un cambio, ¿no? Se desequilibra este ámbito, este ambiente, esta biota. Y entonces, hay inflamación como respuesta. Hay vaginitis cuando hay una infección. O sea, con normalidad, pues, no se considera que haya infección aunque estén presentes hongos y bacterias. Estén en equilibrio, ¿no? Son de esas cepas que favorecen, pues, de que al contrario, no penetre, no se aposenten bacterias, hongos, virus, que van a causar alguna alteración orgánica, o sea, alguna enfermedad. Pero luego hay cambios, ¿no? O sea, se desequilibran los componentes y aparece la infección. Vamos a platicar de eso. Pero, pues, hay irritación. Podemos señalar como causales de estas, de estos desequilibrios o de estas irritaciones, pues, el uso de ciertos jabones, perfumes, losiones. Componentes químicos, claro, son los que irritan. Cremas espermicidas. Productos de higiene femenina en aerosoles, también. Anticonceptivos vaginales, bueno, todo eso, de pronto, rompe el equilibrio y hay infección, ¿no? Porque preponderan más aquellas bacterias que están en el acecho y que de pronto ven una caída en las defensas del área vaginal y, pues, ahí están ya provocando una infección. También puede ser la ropa muy ajustada, ¿no? Las telas sintéticas que le llamamos. Ese tipo de tejidos que no permite la transpiración. Bueno, entonces, origina un calentamiento, una retención de humedad en la zona de la vulva y causa inflamación, ¿no? Dermatitis. Porque, pues, se obstruyen las glándulas sudoríparas. Entonces, cuando se obstruyen, pues, el cuerpo protesta, ¿no? Se hace la irritación, la inflamación. Sí, lo mismo ocurre con los bebés, ¿no? Que hay dermatitis del pañal. Cuando no se adapta o rechaza la tela, ¿no? El componente del pañal, pues, se irrita su pielecita del bebé. En el caso de las mujeres, pues, cuando no consiente, el cuerpo no tolera ese tipo de fibras sintéticas con las cuales se hacen mallas o ropa interior. Algo que aprieta, algo que no deja transpirada porque es mucho contenido plástico. Bueno, fibra sintética derivada del petróleo. Bueno, pues, hay irritación y hay un enriquecimiento en la vulva. También en la apertura vaginal hay picor, hay inflamación, hay flujo, ¿no? Ya hay infección, irritación, inflamación. Pues, ya a esto se le denomina generalmente vulvaginitis o vaginitis, según la severidad. Entonces, hay un germen, ¿no? Está presente. De acuerdo al germen, pues, así se le nombra al tipo de vaginitis que vamos a resolver. Hacer la fórmula. Por ejemplo, puede haber vaginitis bacteriana. Bueno, este germen es el causal, ¿no? Este género. Estos vacilos son responsables del 30% de vaginitis. Un gran porcentaje, claro. Los síntomas cuando está presente alguna bacteria patológica. Es un aumento del flujo genital. El color es grisáceo. El olor es desagradable, similar al del pescado descompuesto. Otro tipo de germen. Pues, hay varios, ¿no? Por ejemplo, hongos. Esos son los 20 casos. 20% de los casos de vaginitis. ¿Sí? Corrigiendo. El de vaginitis bacteriana, pues, 30%, ¿no? La vaginitis por hongos, 20%. ¿Cuáles son sus síntomas? Pues, hay pruritos, o sea, un picor. Picor genital muy intenso. Sobre todo vulvar. Hay un enrojecimiento marcado de la vulva y la vagina. El flujo, ¿cómo es? Diferente, ¿no? Es blanquecino y pastoso. Como yogur, decimos, como requesón. Hay recaídas muy frecuentes. Incluso durante el embarazo, pues, puede nuevamente hacer su aparición ese tipo de inflamación. También hay vaginitis por parásitos. Bueno. Puede ser, no en todos los casos, infección de transmisión sexual. Pero es frecuente en más de un 50%. 50% de los pacientes. Que es para las personas que mantienen relaciones sexuales sin protección. O bien, con múltiples parejas. Se caracteriza por la aparición de un parásito dotado de una cola, un flagelo. Que le permite moverse dentro del flujo genital. Y que crece en ambientes pobres en oxígeno. Esta infección generalmente es asintomática, ¿no? En un 40% de mujeres afectadas. Los signos más habituales pueden ser. Aumento exagerado de flujo genital. También llamada locorrea. Flujo de color verdoso, color pistache. Con pompas o con espuma. Por fermentación, ¿por qué fermenta? Este tipo de flujo genital. Hay un enrojecimiento vaginal marcado. También del cuello uterino. Pico vulvar, vaginal. Mal olor genital. Molestras urinales. Sí aparecen, ¿verdad? Ardola urina. Temazón. Dificultad, agrietamiento. Pues todo eso aparece. Con la orina, pues se exacerba más. Cuando la persona acude al sanitario, pues desde luego que acude con mucha molestia. Hay mucho dolor durante la relación sexual. La persona experimenta dolores abdominales en la parte baja, ¿no? Dicimos en el vientre. Afecta, ¿no? También hay vaginitis por virus, ¿verdad? Otro germen. El más frecuente puede ser causado por el virus del papiloma humano. También hay por el virus del herpes simple. Esta transmisión de estos virus, bueno, provocada por contacto sexual, claro, se manifiesta desde la primera infección. Puede reactivarse, ¿no? O sea, como que se apaga lo nuevamente, como que prende, ¿no? Puede reactivarse en la mujer a lo largo de su vida. Esto da lugar a síntomas muy molestos. Podrían ser, podemos citar algunos, pues, para identificar. Cuando es una vaginitis por virus. Hay un ardor intenso genital, así como pinchazos de alfileres. Hay dolor vulvar, enrojecimiento genital. Luego aparecen vesículas genitales que se rompen. Purulentas. Tiene salida del líquido interior. Ulceraciones cutáneas. Se inflaman los ganglios. Los ganglios inguinales, ¿verdad? Se inflaman. Se ven protuberantes. Pueden aparecer verrugas genitales en forma como de coral. Bueno, pues, es en el caso de esta situación. Claro, afecta mayormente las infecciones, ¿no? La vaginitis. Afecta mayormente a las mujeres de edad reproductiva. Pero sí, hay que puntualizar, ¿no? Bien por alteración en el sistema natural vaginal. Esa es una, ¿no? O por infecciones transmitidas. Ahora, pues, también pueden sufrir vaginitis. Las pequeñas, ¿no? Dada su escasa actividad hormonal. Y en ocasiones porque aún no han sido entrenadas para deficientar su higiene. También las mujeres en menopausia. Porque ahí se produce, si no se atiende a la persona, atrofia genital. También es propio de las mujeres gestantes. Hay alteraciones hormonales. Hay una mayor concentración de glucógeno en las células vaginales. Por la misma actividad, esta actividad hormonal de la gestación, ¿sí? Provoca frecuentes infecciones por hongos. Quizás no repercute mucho, pero sí son bastante molestas estas infecciones. Hay que analizar también las complicaciones, ¿no? Porque luego, pues, se deja para después, no se atiende. Y si no se atiende, se deja que cursa. Adelante vamos a tener una situación de complicaciones. Se llama complicación. Bueno. Aunque en general no causa complicaciones si se atiende con prontitud. Sí puede causar problemas en las mujeres embarazadas. Una razón, pues. Una circunstancia. Cuando se padece vaginitis, causada por bacterias o por el parásito. Para esto se llama tricomonas vaginalis. Bueno. Puede causar nacimientos prematuros. Lo cual sí. Es una consecuencia que no se desea, pero para nada, porque hay complicaciones. La vaginosis bacteriana y la tricomoniasis aumentan el riesgo de contraer el virus de la inmunodeficiencia humana. El VIH. También puede aumentar el riesgo de contraer otro tipo de infecciones. La vaginitis, sea durante las relaciones sexuales, cuando no hay protección o con una pareja infectada. Pues también los casos de vaginitis tienden a repetirse varias veces al año. A veces cada mes. Cada mes podría ser especialmente la candidiasis vaginal. Así pues casi la mitad de las mujeres con candidiasis presentan una segunda infección. Haciendo una estadística, ¿verdad? En total, alrededor del 5% de las mujeres en edad fértil, tienen más de 4 infecciones por candidiasis. Eso repercute, ¿no? Significativamente en la calidad de vida. Y claro, tiene un impacto significativo en la vida sexual de las mujeres afectadas. Bueno, pues vamos nosotros a buscar una salud integral, ¿no? Del aparato geniturinario para atender de una vez el aspecto renal, ¿no? El riñón, sus conductos, sus partes. Y también al mismo tiempo como la infección cunde, también abarca el ámbito renal, pues vamos a atender. Con nuestras plantas. Desinfectar, ¿no? O sea, desactivar la infección es un punto. Y buscar que haya recuperación y que haya protección y que la persona muestre más resistencia. Que ahora estaba la flora vaginal. Y bueno, las plantas pueden hacer eso sin ningún problema, sin ningún contratiempo. De forma pronta, porque de lo contrario, pues la persona pasa su vida, ¿no? O por lo menos decenios, con infecciones muy incómodas, muy molestas. ¿Sí? Vamos a resolverlo. Utilizamos nuestras plantas. Hagamos la fórmula. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando entonces de cómo atender una infección, básicamente. Porque, pues, la infección es... Si no hay otra cosa, que pueden ser los irritantes químicos, la ropa apretada, la ropa con telas sintéticas. Bueno, puede haber vaginitis, ¿no? Pero una vez que ya atendimos ese tipo de situación, ya utilizamos, pues, para el aseo, materiales que no irritan, materiales naturales. Bueno, se resuelve gran parte de la situación de la vaginitis. Pero también, la ropa también ya se cambió, ¿no? Por ropa de algodón o ropa de lino. Más holgada, que respire mejor la piel. Bueno, ahora lo que falta es ver cómo atendemos la infección. Porque, generalmente, pues, ahí está aposentada. Tenemos que desactivarla. Tenemos que restituir la flora vaginal para que haya protección. Para que no sea fácil, pues, que cualquier microorganismo oportunista, pues, vaya a infectar. La tarea que hay que hacer, hay que elaborar la fórmula para que esto resulte bien. Porque también, a veces, pues, ya hay problemas urinares, ya hay problemas al orinar. Hay ardor, hay quemazón, hay irritación. Es muy molesto, ¿no? Puede la infección subir a través de la uretra, al área renal. Más en las mujeres, pues, la uretra es más corta. Más fácil penetran a la región interna del área renal. Entonces, pues, lo que hay que hacer es también prever, ¿no? Que no se complique porque si ya la infección pasa del área vaginal o del aparato, ¿verdad? La planta genital femenino al área renal, se va complicando. Bueno, no es tan difícil resolverlo. Hay que utilizar las plantas apropiadas. O una planta que englobe varias acciones terapéuticas que vamos a requerir. Una planta que funciona bastante bien es el lápio criollo. Bueno, conocemos el lápio, lo utilizamos para preparar alimentos, pero este es apio más fuerte, ¿no? Con más poder. Apio medicinal, pues, en apariencia se ven igual. Pero definitivamente, pues, este tratamiento es muy diferente de esta planta. No se utiliza, digamos, para ensaladas porque, pues, es más corriosto. Más fuerte, más penetrante su olor. Crece más alto, en fin. Decimos, es más recio. Pero para lo que necesitamos, que es atender algunos padecimientos, es magnífico. Su diseño es especial para eso. Su diseño biológico, ¿no? Que le dio el creador. Es estupendo para atender este tipo de aspectos, ¿no? Donde necesitamos, pues, enjuagar, ¿no? Por ejemplo, los riñones, el aire renal, refrescarla, incluso atender infecciones que pudieran ya estar en la sangre, ¿no? Porque esto se destaca claramente, este tipo de vegetal, para atender infecciones de virus en la sangre. Imagínense. Qué poder tan estupendo, ¿no? Sí, porque las infecciones a veces no se quedan en donde podemos verlas o controlar, si es que lo deseamos, sino que también llegan a penetrar. Y se hace una infección general del cuerpo, una septis que es muy difícil de resolver. Pues se utilizan este tipo de vegetal para atender exactamente cuando la infección ya está escapando de control, ya es muy intensa, muy fuerte. Y bueno, lo utilizamos nosotros para este tipo de situaciones en los cuales necesitamos, pues, eliminar, desactivar, matar, gérmenes, ¿no? Que están en el cuerpo, están, en este caso, pues, decimos, en el área vaginal. Hay vaginitis, pero también pueden estar ya en el área renal. Por lo tanto, tenemos que utilizar las ventajas que tiene este vegetal en el sentido de que también provoca diuresis. Sí, para estar orinando lo suficiente para arrojar, porque es la manera natural en que nuestro cuerpo saca de las vías urinarias los gérmenes, ¿no? Aumentando la diuresis para que, pues, salgan exactamente en el chorro de orina, digamos. Que no suban, que no trepen. Entonces utilizamos esta planta inmediatamente para hacer una diuresis controlada, ¿no? También la persona, pues, está hinchada, ¿no? A veces de sus pies, no solamente del área vaginal, de sus pies, de sus manos. Entonces tenemos que buscar que los riñones se reactiven, se tonifiquen, para que entonces hagan su función. La persona se deshinche. Sí, porque es lo que sucede, ¿no? Decimos, pues, la hinchazón ya, la hinchazón ya cundió. Ya no solamente en el área vaginal, sino en las ingles. Hay ardor. Hay prurito. Bueno, hay que utilizar una planta que tenga suficientes acciones terapéuticas. Y sí, vamos a recaer con esta planta. Que es el apio criollo. Incluso la gente la utiliza para mejorar el metabolismo corporal. Quiere decir para que no tenga sobrepeso, ¿no? Para que se aproveche la grasa que está acumulada y se convierte en energía. Es una acción terapéutica llamada termogénica. Produce calor al cuerpo en un sentido figurado. Estamos entendiendo que es lo que produce esa energía. Aparte, pues, la limpieza renal es muy importante. Y la eliminación de las bacterias, de los virus, de los hongos, de las levaduras también es importante. Y esta planta sí tiene esa actuación. Por eso utiliza la planta tomada, claro. Pero también puede utilizarse en irrigaciones vaginales. Lo que llamamos comúnmente, ¿verdad? Pues, baños de asiento o baños vaginales. Y es muy importante porque, pues, es más pronto la actuación de la planta. Bueno, vamos a escucharla si no tiene comentarios interesantes. Adelante, bienvenido. Te escuchamos. Te agradezco mucho la invitación, Rodrigo. Y sí, el apio criollo es una planta de uso muy antiguo y reconocida por sus propiedades medicinales. Carlo Magno, en el siglo IX después de Cristo, decreta que un jardín imperial debe de cultivar el apio criollo. Y entonces observamos que era una planta a la que se le daba mucha importancia desde lo que hoy es Alemania hasta España. Pero si observamos hoy en día, bueno, la planta es importante en todo el mundo. ¿Y a qué se debe su reconocimiento? Es una planta nutritiva. Contiene fibra, por supuesto, que favorece la limpieza intestinal. En personas que no logran ese vaciamiento, se sienten siempre muy llenas, muy inflamadas, mucha fermentación. Meteorismos frecuentes, eructos frecuentes, sensación de pesadez y cansancio. Es lógico porque no se están desintoxicando. Tienen toda la toxina, toda la basura, todo el desecho está estancado en su cuerpo. ¿Cómo logramos eliminarlo? Tomando apio criollo. Además va a aportar proteínas vegetales necesarias para la construcción y regeneración de tejidos. Cuando vemos a esos jóvenes que no desarrollan, no hay musculatura, no hay crecimiento. O cuando una herida, por ejemplo, la persona que sufre de úlcera varicosa, alguna lesión no cierra con facilidad. Entonces no hay desarrollo, no hay regeneración de tejidos. Tenemos que utilizar el apio criollo. Favorece esa regeneración, favorece esa construcción, ese crecimiento de tejidos. Y aporta vitaminas, por ejemplo, del complejo B. Vitamina B1 que muchas personas la necesitan porque tienen falta de memoria, falta de concentración. La persona que tiene esa vista muy cansada, ya venublado, con poca luz no puede ver, ya nada. Bueno, vitamina B2 también le aporta el apio criollo. Vitamina B3 en personas que sufren de diabetes. De hecho, esta planta, el apio criollo, se puede utilizar como una planta hipoglucemiante para coadyuvar a regular, ¿verdad? El nivel de glucosa en la sangre. O la vitamina B6, que es importantísima para las mujeres que sufren de ese descontrol hormonal. La regla siempre se adelanta hacia atrás, es muy dolorosa. Hay sangrados que no se pueden controlar. Yo les sugiero el apio criollo para ese tipo de señoritas que necesitan ya regular procesos hormonales. También contiene vitamina A, vitamina C, poderosos antioxidantes y muchos flavonoides con ese efecto antioxidante que se utiliza para que las enfermedades degenerativas como la artritis no avancen de forma acelerada. Y por supuesto, que la piel no pierda su tono. Alejar esas molestas arrugas y marcas de expresión, el cabello se mantiene en su lugar, no se cae. También las uñas se vuelven más resistentes. Y algo que destaca es eso, el aporte de minerales. Contiene potasio, contiene sodio, hierro para la sangre, magnesio para tonificar esa musculatura, fósforo, selenio, calcio, minerales que necesitamos ya sea cuando estamos en desarrollo. O las mujeres después de la menopausia deben de estar tomando minerales porque el hueso empieza a descalcificarse de manera más acelerada. También los hombres trabajaron en cosas de mucho esfuerzo. No se suplementan jamás y los huesos ya se vuelven porosos. Y estamos hablando de osteopenia, osteoporosis debe de tomar apiocroyo. Y además es excelente aceite esencial que es antibacterial, es desinflamante y también antitumoral. Es para aquellas personas que sufren de tumoraciones en la mujer, miomas, quistes, se pueden atender con esta poderosa planta, apiocroyo. Y bueno, dichos componentes son de gran beneficio en las personas que tienen problemas con la circulación. La sangre es muy sucia, la sangre es muy pesada, no circula libremente. Si queremos limpiar la sangre, evitar que se estanque, permitir que los nutrientes que estamos aportando lleguen a cada parte del cuerpo donde son utilizados, se logra tomando apiocroyo. Las varices se desinflaman, los pies se deshinchan, las manos también dejan de adormecerse. Retiramos los calambres, recuerde que es una planta que aporta una gran cantidad de minerales, que favorece huesos y articulaciones. Y además la persona que sufre de ácido úrico también logra despojarlo del cuerpo, ¿verdad? Logra eliminarlo. La persona con migraña también es excelente para desinflamar y lograr que esa migraña reduzca su intensidad, su frecuencia hasta que se controle por completo. Y es una planta que también reduce la tensión arterial. La persona hipertensa, la persona que ya sufrió un infarto, la persona que quiere controlar el ritmo cardíaco, también debe de tomar apiocroyo. Regresamos contigo, Rodrigo. Bien, vamos a corte, regresamos. Damos los números telefónicos para que usted ya nos marque, ya nos llame. Bien, no se lo olvide proporcionarnos un correo electrónico cuando nos solicite una fórmula para enviárselo a ese correo electrónico. Nuestra fórmula general, nuestra fórmula del día, la colocamos directamente en nuestra página para que usted la visualice, para que usted la aproveche, para que usted la reenvíe, o para que, bien, si usted desea, compre de una vez su fórmula completa para que le llegue hasta las puertas de su hogar, hasta su casa. Bueno, entonces, nuestra página para que usted la visite es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También puede comunicarse a través de Twitter, arroba la voz-bajo del ángel, o a través de Facebook, El Ángel de Tu Salud México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda de reciente apertura, Ciudad de México, en el Centro Histórico, calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina con Mesones. 5 de Febrero, número 48, casi esquina con Mesones, y a una cuadra de la Farmacia París, el teléfono 55, 54, 44, 16, 60, 55, 54, 44, 16, 60. En el pasaje catedral, sí. Pasaje catedral, República de Guatemala, número 10, interior 122, primer piso, subiendo junto al elevador, Centro Histórico, Ciudad de México. Atrás de la Catedral, el teléfono 55, 21, 27, 85, 44. 55, 21, 27, 85, 44. En Tlalepantla, Centro de Asesoría Herbolaria. Tlalepantla, Estado de México. Calle Zagotlán, número 224, primer piso en Tlalepantla, Centro. A media cuadra del Mercado, Filiberto Gómez, entre Riolerma y Emilio Carranza, y a una cuadra de Bodega de Ahorrera. Teléfono, 55, 55, 65, 72, 47. 55, 55, 65, 72, 47. Y en Zumpango, tienda autorizada en Plaza Juárez, número 40, subiendo al primer piso, Barrio de San Juan, entre Calle Mina y José María Morelos, frente al Palacio Municipal y junto a la Parroquia de la Purísima Concepción. Anotamos el teléfono para informes. 59, 16, 11, 51, 06. 59, 16, 11, 51, 06. Tienda autorizada en Cuocitlán de Romero, Rubio, Estado de México. En la calle María Escobedo, número 209, Colonia El Huerto. María Escobedo, número 209, Colonia El Huerto. El teléfono, anotamos para más informes. 55, 58, 72, 31, 10. 55, 58, 72, 31, 10. Queda a la espalda de la Catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano Estación Cuauhtitlán. En Pachuca y Darco, tienda autorizada. Pachuca y Darco, calle Boulevard Rojo Gómez, número 111, Colonia de Cuesco, primer piso y a cuadra y media de la terminal de autobuses. Frente a los primeros semáforos, frente a la gasolinera, el teléfono. 771, 719, 9790. 771, 719, 9790. En Circunvalación, Ciudad de México, en la Merced. Avenida Nillo de Circunvalación, número 1016, letra A, Colonia Merced, Valbuena. Entre Juan Cuamantzin y Alufo Gurrión. A cuadra y media de la estación del metro, estación Merced. Anotamos el teléfono para más informes. 55, 55, 52, 08, 97. 55, 55, 52, 08, 97. Y tienda autorizada en Curhuacán. Esto es en la mía de Atláhuac, 3632. Interior de Asiento 3, por lo de Curhuacán. Justo saliendo del metro, estación Curhuacán. Esto es en la delegación Ixtapalapa. Ciudad de México, claro. Bien, entonces. Este es el teléfono 55, 56, 32, 92, 58. 55, 56, 32, 92, 58. Esta tiene el apoyo a la dificultad de desplazamiento ocasionada por la suspensión de servicio de la línea 12 del metro. Se entrega a domicilio. Si llaman al teléfono, pueden pedir su fórmula. Y el producto le llega directamente a su domicilio sin pago de flete. O sea, sin pago de envío. Gratis el envío. Bueno. Ya vamos ahora a dar la fórmula. Nuestra fórmula herbal. Que es, pues, para vaginitis principalmente. Pero en sí lo que vamos a hacer es restablecer que no haya infección en el sistema genitourinario. Porque ya ven que luego hay infecciones provocadas por diferentes gérmenes, ¿no? Incluso por parásitos. Hay inflamación, hay picor, el flujo vaginal. Hay olor desagradable, por supuesto. Hay prurito, chanjomezón. Y bueno, pues, hay dolores abdominales también en la parte baja del abdomen. Hay molestias urinarias. Bueno, entonces vamos a hacer la fórmula. Utilizamos nuestras plantas que son Apio criollo, Caprifolio, Doradilla, Majagua, Pimienta de vejuco, Suelda con suelda. Apio criollo, Caprifolio, Doradilla, Majagua, Pimienta de vejuco, Suelda con suelda. Desclama las plantas juntas por partes iguales, Ya mezcladas, Una cucharada sopera para un litro de agua, Diez minutos de hervor. Claro, se toma, Digamos, antes de cada alimento. Y se aplican lavados vaginales, Dos veces al día, En la mañana y en la tarde, En un inicio. Después se van a espaciar. Suplementos son los siguientes, Cachanes, Centaura, Glutamina, Ongo Chitake. Cachanes, Centaura, Glutamina, Ongo Chitake. Estas cápsulas, Una de cada una, Se toman antes de cada alimento. O el suplemento adicional, El suplemento del día, Para coadyuvar con la formulación, O bien se puede tomar, Solo para fortalecer, Sistema inmune, En este caso, Claro, Vía respiratoria, Vía urinaria, Y así, También, Vía digestivas. El elixir, De chanca piedra, Y rábano negro. Elixir, Con chanca piedra, Y rábano negro. La clave 1815. Se va a tomar un vasito dosificador, Al levantarse, Y otro antes de acostarse. Uno a levantarse, Uno antes de acostarse. Y es un tratamiento ya completo. Vamos al corte, Regresamos. Continuamos, Estamos platicando, Acerca de cómo evitar, Cómo detener, Cómo frenar también, Pues si ya, Ocurrió, Pues las infecciones, Para que, No haya inflamación, Porque toda inflamación, Generalmente, Pues, Puede causar, Una alteración celular, Un tumor, Una neoplasia, Lo mejor es ir atendiendo prontamente, Para que, El cuerpo, El organismo, Pues, Más bien, Su sistema inmune, Se mantenga intacto, Para cuando se ofrezca, Ojalá y no, Pero, Tenemos que tener las defensas bien erguidas, Bien fuertes, Bien poderosas, Para que no haya, Algún germen, Que nos, 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 Vamos a dar asesorio, A las personas que nos llaman, Vía telefónica, Vamos a iniciar, Buenos días, ¿Con quién hablo? Buenos días, doctor, Con señor José Luis Juárez Saraita. Bueno, A tus órdenes, ¿En qué te ayudo? Mire, Hablaba yo más que nada, Porque explicaba ya hace rato la señorita, Sí. Tengo mucho cansancio crónico. Sí. La vista también, Un poco cansada, Nublada. Sí. Amanezco a veces con dolores de cabeza, La boca amarga, seca, A veces, Sí. Eso también es, Al término del día, También así es. Termino con la boca amarga, seca, Este, Pues más que nada es eso, El cansancio, El desguante físico que tengo, Sí, Hay que atenderlo entonces. ¿Qué edad tiene usted? 42 años. ¿Cuánto pesa? Este, Yo cálculo como unos 90, Así, Los doctores, Estoy pasado de peso. Sí. ¿Y su estatura? 1,74. Bueno, Entonces, Vamos a darle más vigor, Más energía a su organismo. Vamos a combatir un poquito el sobrepeso, Para que no le agote. Bueno, Entonces vamos a elaborar nuestra fórmula, Vamos anotando, Ocupamos tema lavar, Naranjo agrio, Hojas, Vamos a utilizar también, Apánicua, Apánicua, Noritén, Nim, Bueno, Otra planta más sería, Hoja de durazno, Pero, Hoja de durazno rojo. Bueno, Entonces ahora mencionamos la fórmula, Para estar seguros que anotamos bien, Pues sería, La primera planta es malabar, Hoja de naranjo agrio, Apánicua, Noritén, Nim, Hojas de durazno rojo, Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, Ya mezcladas, Una cucharada sopera, Para un litro de agua, O a diez minutos de hervor, Se toma antes de cada alimento, Bueno, Ahora vamos a utilizar suplementos, Utilizamos lo siguiente, Utilizamos eufrasia, Aceite de cocodrilo también, Utilizamos raíz de indio, Lecitina de soya y picolinato, Menciono otra vez, Eufrasia, Aceite de cocodrilo, Raíz de indio, Lecitina de soya y picolinato, De estas cápsulas una de cada una, Y se toman antes de cada alimento, Me gusta atenderlo, Bien, Atiendo a la siguiente persona, Buenos días, ¿Con quién hablo? Hola, ¿Con quién hablo? Ignacio Alejandro C. Peda Martínez, Bueno, A tus órdenes, ¿En qué te ayudo? Bueno, Este, Madezco de teñimiento, Insuficiencia venosa, Insomnio y prostatitis, Estreñimiento, Insuficiencia venosa, Prostatitis, ¿Qué más? Ya conocería más que suficiente, ¿Qué edad tienes? 80 años con 4 meses, 80, Bien, Y peso 67 kilos, Bueno, Son 4, Lo que le dije, ¿Verdad? 4 enfermedades, Anoté 3, Bueno, A ver, Repíteme, Ah, Insomnio, Sí, Falta, Bueno, Ya lo agregué, Ahora sí, Con mucho doctor, Que me haya, A este, Pedido la llamada, Porque, Sufrí mucho, Con gusto, Con gusto, Bueno, Entonces, Vamos a elaborar la fórmula, Utilizamos para empezar, Caña, Caña fístula, Luego, Tlacopatli, Caña fístula, Tlacopatli, Escamonea también, Endivia, Bambú chino, Palohuaco, Bien, Caña fístula, Tlacopatli, Escamonea, Endivia, Bambú chino, Palohuaco, Bueno, Una de cada una, Bueno, Mezclamos, Mezclamos las plantas, Sí, Por partes iguales, Ya mezcladas, Una cucharada sopera, Para un hito de agua, Diez minutos de hervor, Se puede tomar como agua de uso, Vamos a, Escoger ahora, Los suplementos, Utilizamos lo siguiente, Glacondamiana, Espirulina, Glucosamina, Semilla de uva con colina, Menciono otra vez, Glacondamiana, Espirulina, Glucosamina, Semilla de uva con colina, Una de cada una de estas, Cápsulas, Se toman antes de cada alimento, Me dio gusto atenderte, Atiendo a la siguiente persona, Buenos días, ¿Con quién hablo? Buenos días, Buenos días, ¿Con quién hablo? Con la señora Alicia Cobos, Bueno, A tus órdenes, ¿Y qué te ayudo? Ah, Este es que hablo para ver, ¿Qué me da para los bochornos? Ya tengo dos años, Bueno, Está bien, Ya tiene dos años, Sí, ¿Qué más tienes? Nada más, Son los bochornos, Los que me dan, Bueno, Dame tu edad, Eh, 49 años, Sí, ¿Tu peso? Eh, 59, ¿Tu estatura? 1,48, 1,48, Sí, Bueno, Entonces vamos a hacer la fórmula para los bochornos, Propios de la menopausia, Sí, Ya fui al ginecólogo, Pero no me quisieron dar nada, Porque como no tengo la matriz, Me dijeron que no me iban a dar fuertes, Entonces así, Nada más, Este, Tomo pastillas cada mes, Bueno, Te van a dar un tratamiento, Me dan vitaminas, Sí, Comprendo, Bueno, Anotamos entonces la formulación, Lleva lo siguiente, Lleva a Barbasco, Calaguala, Carricillo, Planchichinoli, Lentejilla, Valeriana Blanca, Bien, Entonces Barbasco, Calaguala, Carricillo, Planchichinoli, Lentejilla, Valeriana Blanca, Mezclamos las plantas juntas, Por partes iguales, Ya mezcladas, Una cucharada sopera, Para un litro de agua, Diez minutos de hervor, Se toma antes de cada alimento, Bueno, Vamos a escoger nuestras cápsulas, Entonces serían, Sabal, Arándano rojo, Aceite de linaza con naranja, Sábila y oliva, Sábila y oliva, Fuesabal, Arándano rojo, Aceite de linaza con aceite de naranja, Los dos son dos aceites, También lleva omega 3, A ver, Anotamos, Aceite de linaza, Naranja y omega 3, Ahora sí quedó bien, Luego sabila y oliva, Entonces de las cápsulas, Una de cada una, Se toman antes de cada alimento, Bien, Estoy nos platicando entonces, Acerca de cómo utilizar el apio criollo, Es extraordinario, Realmente cuando utilizamos el apio criollo, Estamos depurando todo el organismo, Estamos eliminando, Gérmenes, Incluso al nivel sangre, Imagínense, Podemos eliminar gérmenes que están, En los genitales, ¿Verdad? Aparato reproductor, Podemos eliminar gérmenes que están en el aparato digestivo, Podemos impedir la entrada de virus y bacterias a los pulmones, Porque también tiene una acción en los pulmones de fortalecer, Para tener desde luego, Pulmones resistentes, Fuertes, Porque a veces la gente tiene secuelas, No respira bien, Le falla la respiración, Si le falla la respiración, No se oxigena adecuadamente las células, Falta energía, Hay desnutrición, Hay agotamiento, Hay debilidad, Y es muy nutritiva la planta, Ya vimos que tiene varias vitaminas, Incluso tiene vitamina C, Hoy en día sabemos que la vitamina C, Es muy importante para el sistema inmunológico, Para evitar infecciones recurrentes, Por virus, Por bacterias, Por hongos, O sea, Si actúa, No solamente, Hace claudicar la infección, Sino también, Va a impedir que futuras infecciones, Se aposenten en nuestro organismo, En nuestros órganos, Nuestro cuerpo, En nuestros pulmones, La fórmula es muy buena, Porque pues estamos previendo varias cosas, Porque la persona queda disminuida, Entonces pues tiene que fortalecer, Incluso a veces la persona, Padece de infertilidad, En el hombre pues también, Podemos utilizar esta planta, Cuando necesitemos, Mayor energía, Mayor fuerza, Mayor vitalidad, Y que no haya ácido úrico también, Porque también para eso se utiliza, Para el ácido úrico, Ya nos vamos, Gracias por su atención, Gracias por su compañía, Si no hay, Muchas gracias por tu participación, Como siempre es un placer, Rodrigo, Me despido con un proverbio árabe, Dice así, Solo triunfa en la lucha por la vida, Aquel que tiene la paciencia, En sus buenos propósitos e intenciones, Hasta luego, Que estén muy bien, Este fue su programa, El ángel de tu salud, Escúchenos de lunes a viernes, Por esta estación, El ángel de tu salud, El ángel de tu salud, El ángel de tu salud,